Buenas tardes, amable afición, que creen, estamos desde la arena San José, que les podemos decir, este chamaco, este chamaco viene pero empujando, pero como no tiene idea, este jovencito está subiendo como la espuma, es más que la espuma, este es un luchadorazo, como lo vean, aéreo, técnico, rudo y lo tenemos aquí en la arena de San José, Torbellino, buenas tardes amigo, ¿cómo lo viste? Buenas tardes, un saludo, muchas gracias antes que todo, pues si es resultado de la disciplina, de la constancia, creo que en todas las entrevistas que me hace el favor de hacerme, les digo que soy una persona de gimnasio y solamente así se aprende, la experiencia de esta arena, la gente creo que quedó muy contenta en la función de hoy, he tenido la oportunidad de, como bien lo dicen, crecer como espuma, apenas ayer nos presentamos con gente en capital triple A, si es igual, me da la oportunidad de estelarizar igual una función en compañía del profesor Chesman, en esta misma función enfrentando a Tandarraba Junior, a Patera Primero, en otras de las personalidades que nos acompañan, entonces pues, el resultado del trabajo que se hace en gimnasio, el resultado de la perseverancia, el resultado de darle con todo y darle la mejor calidad de lucha libre a la gente que sobre todo es en gimnasio. Amigo, yo también soy de gimnasio, ¿por qué no soy así? Es que así se llama el puesto de camitas, en gimnasio. Ándale, a donde voy a rancherlas. Es que además de ir, hay que usar los aparatos, amigo, no nada más. Sí, una foto nada más. Aparte de eso de este ratito de desmadre, este jovencito es de una excelente lucha ahorita, y a los que se enfrentó, no son nada fáciles, ¿eh? Son gente también bien experimentada, que también sabe lo que viene y sabe dar chingadazos. Sí, es gente preparada también. Sabe ya ver, pero este jovencito también se puede sacar la casa y sacó una excelente lucha. Claro que sí, rivalidades de calidad, compañero amigo Bluestar, en la cual pues, empezamos parte de una tercera cuando nos encontró, nos tocó enfrentarnos en esta ocasión, ¿no? Otras personas con Black Byter, nueva generación. Nos fuimos eliminando poco a poco, desafortunadamente no me fui con la victoria, me quedé, pues queríamos tomarla así en segundo lugar. Pero bueno, así son nájes del oficio, así se da la lucha libre, y va a haber más oportunidades y a prepararse para que en el siguiente no salgan con la victoria. Así es, amigo. ¿Le quieres, por favor, mandar un saludo a Torbellinos? Torbellinos, Torbellinas, muy agradecido con ustedes siempre por su apoyo. Muchas gracias a todos los lugares que voy, a los que me presento, que saben que está de ustedes, es el trabajo que yo hago. Muchas gracias, Torbellinos y Torbellinos. Estamos desde la arena, Salud. Muchas gracias. Gracias. Bravo.